Anticoncepción inmediatamente después del parto. ¿Es esto posible? Podemos emplear métodos anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas sencillas para la esterilización quirúrgica inmediatamente después del parto. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecóptetra, docente universitario y el día de hoy les doy la bienvenida a mi canal MEDA en ginecología y obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. También les invito a darle like a mis videos, a compartir todo este material, de esta manera le puedo llegar a más personas y en verdad que nos ayuda muchísimo para nosotros poder crecer y seguir adelante. Anticoncepción inmediatamente después del parto. Existe un grupo de pacientes que es de máxima preocupación para nosotros, todo lo que es el sistema de salud, y es de aquellas pacientes que se encuentran dentro de los dos años posterior al último embarazo. ¿Por qué les digo esto? Porque se ha demostrado que este grupo de pacientes vulnerables en este periodo de tiempo son las que engrosan la lista de complicaciones en el embarazo. Llámese preeclampsia, llámese problemas como el DPP, la prematuridad, la placenta previa. Ahora, existen muchas complicaciones del embarazo que están asociadas a este corto periodo de tiempo entre un embarazo y otro. Motivo por el cual se emplean estrategias para tratar de reducir la cantidad de embarazos que ocurren dentro de esos dos años. Porque si nosotros reducimos esa cantidad de embarazos, esto va a traer como consecuencia una reducción significativa de las complicaciones que se pueden presentar durante el embarazo. Ya que, como les mencioné anteriormente, este grupo de pacientes existe una mayor frecuencia de complicaciones en ese periodo de tiempo, cuando tienen embarazos en ese periodo de tiempo. De allí la importancia de lo que es el programa de, lo que es anticoncepción post-evento obstétrico. Esto quiere decir que inmediatamente, después del parto, por ejemplo, se pueden emplear métodos anticonceptivos, al igual que posterior a un aborto y a un ameo después del aborto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ¿qué métodos que existen que estén disponibles para ello? Bueno, en el caso del parto vaginal, existen tres métodos que se pueden emplear, que son métodos anticonceptivos como tal, como lo son la T de cobre, la T con levonorgestrel y el implante subdérmico. En el caso de la T de cobre y la T con levonorgestrel, se pueden emplear inmediatamente allí en el parto. Es decir, la paciente está en el periodo expulsivo, tiene el nacimiento de su bebé, recuerden tomar todas las medidas que ya hemos hablado de ellas a la hora del nacimiento. Posteriormente ocurre el alumbramiento. No se olviden nunca del manejo activo del alumbramiento para evitar la hemorragia postparto. Pero una vez que ocurre el alumbramiento, ¿ok? Podemos colocar una T de cobre o una T con levonorgestrel. La técnica puede ser con la misma mano de la persona que está atendiendo el parto. En forma de pinza se coloca la T y la introduce hasta el fondo uterino. O lo podemos hacer también con una pinza de aro y colocamos la T dentro del útero, sea la T de cobre o la T con levonorgestrel. Esto nos va a permitir que el dispositivo quede dentro del útero y en la medida que el útero va involucionando, al pasar de los días, él se va a ir acoplando a esa forma del interior del útero y va a quedar acomodado en toda la cavidad endometrial. Tal como queda acomodado cuando la paciente se le coloca sin estar embarazada. Yo sé que hay un temor y posiblemente por lógica se pueda pensar que el método es muy susceptible de salirse por el tamaño del útero, porque el cuello uterino está dilatado. Pero se han hecho varios estudios a nivel de África, de Latinoamérica, y se ha demostrado que el porcentaje de salida del dispositivo es bastante similar en el grupo de pacientes que se le coloca posterior al parto y en el grupo de pacientes que se le coloca cuando no está embarazada. Por lo que es un método bastante seguro de colocarse en el postparto. Y la paciente ya va a quedar con el método, un método que recuerden, de acuerdo a la eficacia de los anticonceptivos y el índice de PERL es de los más eficaces y va a quedar con él inmediatamente después del parto, por lo que inmediatamente va a tener o va a quedar protegida para un próximo embarazo, al igual que la T con levonorgestrel. En el caso del implante subdérmico, se puede emplear dentro de las 48 horas posparto. Es decir, la paciente tiene el parto, el periodo expulsivo, el alumbramiento, posteriormente pasa a la sala de porperio y antes de egresar, se le coloca el dispositivo, el implante subdérmico. Ya sea un implante subdérmico de 3 años, de 5 años, dependiendo de lo que puedan, o lo que se pueda tener en el centro de salud, de tal manera que ya sale de alta con un método anticonceptivo colocado. Por lo que las posibilidades de que esta paciente vaya a engrosar la lista de complicaciones porque tiene un embarazo dentro de los 2 años desde ese último embarazo, por supuesto va a ser mucho menor porque estas pacientes van a estar con su anticonceptivo. Existe otro método que también podemos emplear, que es un método quirúrgico. Y muchas pacientes, inclusive colegas, pacientes, solicitan o indican una cesárea segmentaria para realizar una ligadura o una esterilización quirúrgica. Someter a una paciente a una cesárea innecesaria y solamente por el hecho de hacer una esterilización quirúrgica es muy peligroso. Recuerden que la cesárea como tal tiene muchos efectos adversos. Ya le hablé en videos pasados sobre el acretismo placentario y la relación que existe con la cesárea segmentaria anterior. Por lo que someter a una paciente a una cesárea por el solo hecho de ligar no tiene ningún basamento, ninguna indicación desde el punto de vista médico. Existen alternativas quirúrgicas que se pueden emplear inclusive dentro de las 48 horas postparto con una mínima incisión muy pequeñita y logramos el objetivo de esterilizar a la paciente sin necesidad de abrir el útero, de hacer una intervención quirúrgica mayor como lo es la cesárea. Y se trata de la esterilización a nivel umbilical. Cuando la paciente sale del parto, el útero queda en un nivel que está generalmente a nivel umbilical. Por lo que si tenemos un acceso a través de la cicatriz umbilical podemos acceder a las trompas uterinas de manera sencilla sin necesidad de entrar a la cavidad abdominal como tal o profundizar en la cavidad abdominal o pélvica. Entonces, hacemos una pequeña incisión en semiluna a nivel umbilical y con una pequeña rotación del útero del ayudante podemos tener acceso a la trompa y de allí mismo poder exteriorizarla en el campo operatorio y poder realizar la técnica de la esterilización. Podemos inclusive realizar salpingectomías de tal manera que esta paciente dentro de las 48 horas de haber parido tener su procedimiento de esterilización quirúrgica y tener un alta de manera rápida ya que es un procedimiento sencillo que no se requiere de anestesia general que inclusive se pudiese emplear sedaciones que nos permitan realizar el procedimiento de la manera más confortable posible. Motivo por el cual tenemos alternativas desde el punto de vista del método anticonceptivo ya sean métodos como la T de cobre la T con levonorgestrel el implante subdérmico y alternativas quirúrgicas como la esterilización a nivel umbilical que nos permiten tener métodos seguros y eficaces para evitar un embarazo dentro de los próximos dos años y así disminuir una cantidad de complicaciones que se pueden presentar producto de pacientes que tienen embarazos uno detrás de otro y no recurrir a procedimientos que pueden crear más perjuicios que beneficios como la cesárea e indicar este tipo de procedimientos por el solo hecho de ligar a una paciente esto es un error y por supuesto el evitar esto nos ayuda muchísimo no solamente a disminuir complicaciones producto de la cesárea sino disminuir la tasa de cesárea que es un parámetro donde la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos encargados de la parte obstétrica de la parte de maternidad del nacimiento etcétera se han enfocado porque existen tasas de cesárea es muy alta inclusive por encima del 40 hasta el 50% recuerden que la tasa recomendada está entre un 10 y hasta un 15% entonces este tipo de métodos anticonceptivos nos va a ayudar muchísimo a reducir también las tasas de cesárea vean todo lo que les he explicado la importancia que tiene esto desde el punto de vista de la atención de la mujer y desmitificar eso que muchas mujeres ustedes mujer que está embarazada o que piensan tener un embarazo y quieren esterilizarse inmediatamente solicitan al médico tratante que les haga una cesárea para que la liguen y yo les digo con toda responsabilidad que existen alternativas que van a ser mucho más beneficiosas para usted su bebé va a tener la oportunidad de nacer por la vía natural fisiológica la vía más hermosa que puede existir que es la vía vaginal y posteriormente ya sea colocarse un método anticonceptivo o realizar lo que es una esterilización quirúrgica umbilical con bajísimas complicaciones con muy pocos efectos secundarios y usted inmediatamente va de alta a su casa va a atender a su bebé de la mejor manera posible yo voy a dejar este vídeo hasta aquí en verdad muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto